Ella acaricia los pies del mundo, se mira en lo inmóvil mientras no cesa de caer. Ella desgarra la piel de las cosas quietas para escuchar sus voces guardadas. La sabiduría de los árboles que siempre están hablando tierra adentro la sacude. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo baila el alma cuando nos dormimos? ¿Qué caminos vacíos deja el corazón cuando se cansa? Ella muere con sus párpados abiertos de pena y de sal. Cae y cae hasta el borde de su voz. Para salir volando de canciones olvidadas. De gestos inciertos y descontrolados. Ella se pierde en las normas de los otros. Y en un mar de posibilidades está nacido. ¿Cómo baila el alma cuando se despegue? Gracias por ver el video.